Vía satélite habían marcado seis lugares y ahora ya tienen designado cuál es el lugar donde creo que es el mejor material. El problema es que ellos quieren entrar con maquinaria, ellos quieren tener el desperdicio del suelo, pero la única forma es perforando y esto es lo que ahora están pidiendo es para entrar con maquinaria y para entrar con maquinaria por allá la señora no le dio permiso, van a molestar para que se le dé camino, por mi camino, para entrar por mi camino. Yo le dije a la señora, yo cuanto pueda no le doy, no le doy, no sé que ya saquen alguna forma de cómo por encima atropellando la aérea y a mí más y quieran entrar, bueno ya no sé qué voy a hacer pero por mi parte ni que me digan te vamos a dar, te vamos a reconocer alguna cosa, no le abro yo el portón.